Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Leidy y hoy les traigo información importante de cómo borrar los cookies de la aplicación Google Chrome, ya que esto te ayudará para agilizar tu registro o ver si ya te llegó tu depósito de la beca en línea para las becas Benito Juárez desde tu celular. Lo primero que debemos hacer es entrar a Google Chrome y damos clic en los tres puntitos, así como te lo muestro en el video. Después daremos clic en la palabra historial y después nos aparecerá todas nuestras búsquedas que hemos realizado y arribita de esas búsquedas buscaremos las palabras de color azul que dice borrar datos de navegación y daremos clic. Nuevamente nos aparecerá la siguiente imagen del video y buscaremos la pestañita que dice última hora y daremos clic y te saldrán unas opciones y daremos clic en la opción todos. Y cuando le des clic te mostrará esta imagen y te saldrán las siguientes opciones a las cuales daremos clic a todos los cuadritos y se verán así como lo muestro en el video. Selecciona todos los cuadritos y cuando lo hayas seleccionado te saldrá una palomita que indica que eso es lo que quieres borrar. Una vez que hayas seleccionado todas las opciones le darás clic en borrar datos y te aparecerá este recuadro que te pregunta borrar el almacenamiento de sitios. Esta acción borrará los datos de todos los sitios entre los que se incluyen y ya te mencionará tus búsquedas realizadas durante varios días y daremos clic en donde dice borrar. Y por último te saldrá un recuadro que dice borrando datos de navegación. Espera un momento y listo. Una vez terminada esta acción ya quedarán borrados los cookies así como te lo muestro en el video. Ahora ya puedes realizar el registro para tu beca Benito Juárez o ver si ya te depositaron tu beca. Bueno amigos esto es todo por el video de hoy. Si tienen dudas déjenmela en los comentarios que con mucho gusto se las estaré respondiendo lo más pronto posible.